¡Vamos! Acá está el pollito que saluda para que ahorita lo ponen y tenemos, claro que sí, de apoyo al diablo, a Isábara, ¿qué? Y los analitas, también. El cabezo de Coco Playero, el renado, sonido bonitas, con chicos de 39, que también los tenemos de este lado. Deje su carruzo y ahorita se los mandamos. Una sola copa a la mía que se robó mi corazón para ti, a los sacerdotes, de Juan Durelito, amor sabroso, de que ellos ponen desde la banda de Tarasquillo, para todos y por ser. Un saludo para todos, King Poker, historia y jerarquía. Un saludo para los pequeños gigantes de Ococacac, el tanque, para el tanque, el puro que empiecen con el sol. ¡El increíble sonido Samurai! Nada más nos tapen los pables, por favor, repítanos a hacer nuestro trabajo. Ahorita les vamos a mandar sus saludos, ¿saben? Para que no estemos cubriendo nuestro trabajo, ahorita los vamos a dejar. Un saludo especialmente para la gente de Aucamina, para el Club Sección 7, en especial para Marisol, para Alexis, para Naomi, para Fili, para Elbolas, para Elbañas, para Kela, para Choli. Para el cuello, para Solidero Céz, la naturaleza, para Fili, para El Chiquito, para Álvaro, para Ima, para Nibonadas, para el Fili, Sexo, Fun, Sexo, María, Superbasta, KTD, San Francisco Autopad, Corbucá. Y también especialmente para Elbolas, para Elbolas, para Elbolas, para el Club de Andalucos, y amigos del mundo. Y el último saludo, salimos a Jardín, llegamos. Somos los equipos PFC, los anunciados, en el Teno 1000. Se han participado en la sesión para el servicio, para Paco Luis Omarcito de Sascuillo. Un saludo especialmente también para Angelito Somedero, de la 616, Sapoange, Paco Chensimania, Molinas y Estadaga. Que está presente para mi compadre Pocados, y todos los ponemos ya 99. Se han participado en la sesión para los bien sabrosos, para los anuncios cinco sinceros. Para Jardín, Leo, Guadita, para Chines y Miguel. Para Ani, para Ló, para Giovanni, para Uri, para Jairo, para Pachaco, para el bonito. ¡Vamos a un árbol, sonrisa! Bueno, la sesión para el potis de los hueveros. Y vamos a bailar con sabor, para la caja de Samachito de Tetla. El potis de los hueveros, claro que sí. En paz descanse, en paz de todos sus amigos. El potis de los hueveros. Y bueno pues ya, se ha venido en el camino. Así que no sólo con nuestro gran amigo. La suerte nos siguen las ingresistas. Seguiremos haciendo historias a que Dios le vecina. Es el deseo, se convida, se renuncia a todos sus juegos. ¡Vamos a bailar una gente sabrosa de Colombia! Algo de los grandes éxitos de la López. ¡Vamos a bailar una gente sabrosa! 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 ¡Ah, muchach me dissenannah. ¡Vamos a bailar una gente sabrosa! ! ¡Vamos a bailar una gente sabrosa! ¡Vamos a bailar una gente sabrosa! ¡La Unión Segunda CJ Smart! ¡ается profesional en la entera de los amigos! ¡La Thirtyosito los aremosa! ¡Vamos X kg! Además, la técnica sabrosa. ¡Vamos! Afortunado Explacoedad Un sonido compatible Es una hola Sonido compatible Párate que se llamó y aleja Y nos salió Afortunando Al occidente Afortunado De San Juanito venimos a apoyar a digno para la constitución de Ocasocchi que juegan el rato con el placer de ser pequeñas sobre la historia de San Fralo Freve como Ritmosia Pequeños Ruña y de que están pequeñas para la saborecería de Toluca de Rosalín de Molina Bocanús para Cumanita para Burgues B y Carmen y de esa alegría para Pequeño Isén Edwin Pérez de Bonos años Ocasocchi de San Fralo Freve de Cumanita de Celeunas y de Zampo José Pérez de Los Junios y de Bocan de San Fralo Freve de Bocan de San Fralo Freve de Los Tudados de San Fralo Freve de San Fralo Freve de Dolores de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Que el Radal Startup! ¡Gracias! 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 ¡Esña! ¡Gracias! ¡Vacias! ¡Gracias! La reina 007 Y femenillos Los buenos sabrosos yastros El dominante de organización comadrejas Y niña Goya Al pinillo de Chiquisanta La cuna y su vida El increíble esporido sombra El increíble esporido sombra El increíble esporido sombra Vamos a ver Venga Venga La reina 007 Quítame la voz La descarga No nos cruzan que no procede a ese cristal Vamos a hacer que el escuete El increíble esporido sombra El increíble esporido sombra Vamos a ver a todos Ahora vamos a ver una evolución diferente Sí Son el increíble esporido sombra Y no nos cruzan sin hacia dónde Para José Luis 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 Miguel Arango Vamos a ver Esa noche Y saco cerca de la economía perfecta ¡Gracias! 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 ¡Montizado ... ...Satzelza María ... ... paraобрителя ... ... y la famosa Mary La "...전 agradecería ... ... de Castaldaboso ... ... esta noche ... ... con el más sabroso ... ... Karakimos KM C ... ... el tremendo Min que dio a su fiebre ralso ... ... wood ... ... y Pipa S przyszíme ... ... pagar al alma ... ... el presidente de Adolfo Ortejo ... ... «¡ICρίste la年前ía ... ... para ... ... z scissors ... ¡Cuál es la segunda regla! ¡Aquí más luz! ¡Las pequeñas desconocidas! ¡Cañequeras de San Andrés! ¡Por lo menos en el chocho son mis abrazos! ¡Jory Chico Lucía! ¡Molleguita por él! ¡La famosa Mickey! ¡Las pequeñas llenas de esposa carnita! ¡Trista y gasexomanía! ¡Hasta aquí señores! ¡La Rata 007!